Los niños del Colegio República de México de la localidad de Placilla, en la ciudad chilena de Valparaíse, cantaron a todo pulmón el himno mexicano con su mano en el corazón, tal como si hubiese nacido en ese país. En la visita al instituto, el embajador de México en Chile, Rubén Beltrán Guerrero, entregó una biblioteca de 200 ejemplares, las banderas de ambos países y un aporte financiero al colegio, el cual ha sido distinguido en los últimos años por su alta calidad educacional. El momento cumbre de la ceremonia tuvo como protagonistas a los niños, quienes inundaron de emoción a profesores, autoridades e invitados especiales con su perfecta interpretación del himno nacional mexicano. A estos estudiantes nacidos en Chile, el amor por México les fue inculcado por sus profesores, encabezados por el director del establecimiento educacional, Luisa Asofarías, quien supo transmitir este sentimiento entre los menores, algunos de los cuales vestían de charro, de la chilindrina o del chao. El diplomático mexicano realiza estos días una gira por las 10 escuelas México que existen en Chile, para entregar los lábaros patrios mexicanos y chileno, y una importante donación de libros del Fondo de Cultura Económica y Educal. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.